Hola, ¿cómo están? Yo soy Legna, perdón las fachas, salí de bañarme y bueno, voy a ir a trabajar, pero llegó una cajita de DollSkills, entonces dije, creo que es el momento perfecto para enseñar lo que viene acá. Pues sí, vamos a empezar. El día de hoy tenemos un invitado especial que es Mittens, que nos va a ayudar a calificar lo que viene en esta caja de DollSkills. ¿Cómo que no? Sí. Oye, miraste el celular. Problemas técnicos, disculpen. Ok, lo primero es esta bolsita y pues ya me acuerdo un poquito de lo que pedí, pedí disfraces para Halloween, lo cual está muy cool. Vamos a abrir el primero. Ok, lo primero que veo es este sombrero que viene un poco apachurrado, pero está súper lindo porque viene tan apachurrado el prendo. Ahí está ya. Viene este sombrero, trae un paliacate negro, luego, wow, esto, ¿saben qué me gusta de este disfraz? Que siento que esta blusa la puedo utilizar en cualquier época del año, no solamente con el disfraz. Vean, viene con esta blusita negra como de pielecita. Trae estos pantaloncillos que están increíbles. Mira, esto va obviamente aquí, en la cintura, y luego, miren, esto es lo de las piernas, pero viene todo como con brillitos. Esto es súper lindo. Para ponerte abajo trae este, no es un short, es un calzón, sí, porque Halloween es muy sexy. Y por último trae este accesorio. Wow, es que está muy lindo, o sea, siento que está muy, muy, muy bien hecho, me encanta. Dejenlo, separeo. Ay, lo separe demasiado. Quiero que ya lo rompí. No sé qué hice. ¿Lo rompí? No, no lo rompí, o sí. No, esto va aquí, ¿no? Bueno, no sé qué hice. Ah, ya vi, o sea, como que se engancha con esto, entonces, déjenlo, lo pongo. Ya, no lo había roto. Vean, esto es como un cinturón, pero les digo, está súper bien hecho, vean esa brillita que linda está. Y esto va como acá, y se supone que es para poner pistolas, pero el disfraz me viene con pistolas. Pero está súper lindo. Ese fue el primero, vamos a ver qué otro hay. Ay, este está muy cool, están muy lindos todos. Después voy a hacer un video probándomelos, o voy a hacer como maquillajes con ellos. No sé, tengo muchas ideas para este Halloween, hacerlo con estos disfraces. Uf, este es un disfraz de la NASA. Es reflectivo, de hecho creo que sí se alcanza a ver en cámara que es reflectivo. Y viene así de que con pantaloncitos, trae una bolsita aquí, trae unos como parches. Entonces, déjenme acerco para enseñarles los parches. Viene con este del espacio, el de la NASA. Esto está súper acolchulo, esto. Ay, trae un extraterrestre. Y pues ya, está súper lindo, me encanta. Vean cómo le da la luz y se ve reflectivo. ¡Siguiente! Ok, quiero aclarar esto. El año pasado yo me quería disfrazar con este disfraz, pero nunca lo pude comprar porque se agotaba a cada rato en todos los skills. Porque toda la gente lo compraba y no había de mitad y así el punto es que terminé comprando otra cosa. Y este año lo tengo y me hace muy feliz porque dice mi nombre al revés. Ahorita se los voy a enseñar más a detalle. Es de porrita. Viene con sus calcetas altas, con sus pompones. Trae unos brochecitos como de listoncito. Y ahora sí, viene el disfraz. Trae unas panties. Vean qué bellas son. O sea, es lo que les digo. Siento que estas cosas las puedo utilizar todo el año, no solamente en Halloween. O sea, ¿están de acuerdo que esto lo puedo utilizar todos los días? Y está perfecto. Luego, esta es la faldita. Vean qué bellas son. Ahí tienen unas alitas de ángel. Y por último, el top. Que miren, así es de frente y la espalda es de toda linda. Y pues, si no lo sabían, mi nombre al revés es ángel. Entonces todo lo que tiene que ver como con ángeles, me gusta mucho. Entonces, pues sí, el fras me parece muy bonito. Luego tenemos otro de porrita. Alcanza a ver un poco aquí las rayas. Miren, acá se ven los pompones, pero déjenlo abrir. Ok, viene con sus pompones. Igual trae sus calcetas altas, pero estas son rosas. ¡Muñito! O sea, aunque yo que soy porrita no estoy de acuerdo con estos moños. O sea, los moños de porrita no son así, pero... Bueno. ¡Ay, no! ¡Vean esto! Trae una calaverita enfrente y atrás que dice Ghost Rooms. ¡Ah, Ghost Rooms! ¡Me gusta! Luego el top es así. Y miren, la parte de atrás es muy, muy, muy linda. Este es el top y esta es la faldita. ¡Ay, me encantó! Está pasando una ambulancia. Ok, esta blusita también la puedes ocupar como en toda la época del año. O sea, no siento que solamente en Halloween la puedas utilizar, por eso la compré. Miren, es una blusita de gaza, pero trae ahí, ya saben, como esqueleto. Y aquí huele en el brazo. Y esta yo siento que con unos jeans se ve súper linda. Ok, este es un vestidito de princesa, por lo que veo. Ok, mírenlo, es muy lindo. Está como el vestidito y luego tiene las manduitas así. Trae unos como listoncitos ahí que cuelgan. Y guau, me parece muy bonito. Y me voy a acercar para que vean el detalle de la tela, porque está muy, muy, muy hermoso. Y bueno, es este vestido. Y bueno, este de aquí. Esto también, o sea, realmente siento que es ropa que te puedes poner todo el año y te queda perfecto. Viene con el saquito. Trae la faldita, que también está súper bonita. Miren, viene con un imperdible, no sé para qué. Viene con sus panties que dicen, whatever. Estas son las calcetas. Y por último, trae un chaleco. Seguro que lo abro. Y por último, trae su chalequito, lo cual me pareció que está súper lindo. Ahora, veamos el siguiente. Ok, este es otro disfraz de porrista. Ustedes dirán, Legna, ¿qué onda con tu obsesión con los disfraces de porrista? Pero no sé si sabían que yo era porrista, entonces me encantan los uniformes de Chuli. Entonces, por eso. Viene con su moñito, sus pompones, que en este caso son negros. La faldita, que vean qué bella es. Y por último, ah, no, no, es por último, no. Casi por último, la blusita, que también tiene el detalle de la espalda como las otras. Y las panties que dicen, go to the hell. Y sigamos con este, que trae una peluca. No sabía que traía peluca este. Ok, empecemos con que viene con una peluca de cabello rubio. La red para ponerte la peluca. Trae estos, que no son calcetas, son calentadores. Muy ochenteros. Viene con sus calentadores. Trae esto. Ah, ya sé, creo que se amarra aquí en la cintura. Es como un cinturoncito, sí. Viene con el cinturón. No sabía que era de verdad. Lo agarré y dije, ¿qué es ese pedazo de tela? Viene con esta para el cabello. Esta bandita para el cabello. Y por último, el disfraz, que es de plastiquito. Es un palazzo completo. Y es de plastiquito. Está súper bonito. Tengo muchas ganas de probarme todos estos. Así que esperen un video después probándomelo, porque está muy cool. Igual le hago tiktoks con todo esto. Pero bueno, ¿qué más tenemos para esto? Ya, ya se están acabando. Creo que quedan tres nada más. Cada vez veo más vacía la casa. Uy, ya me acordé qué es esto. Esto es un vestido. Pero tiene estampado de huesitos de calavera. Miren. Pero es un vestido largo, largo, largo. De hecho, yo siento que me va a quedar en extremo largo. Me voy a intentar parar a ver qué tan largo me queda. Porque sí siento que no me va a quedar. Ok, sé que no me alcanzan a ver todas. Pero vean cómo me arrastra el vestido. O sea, no sé si ven. Me va a quedar muy largo. Así que si lo mando a arreglar para que lo corten, me voy a tener que cortar un poquito de los huesitos de abajo. Esto me pasa por ser tan pequeña. ¡Ay, no! Este disfraz me emociona mucho. Cuando yo tenía como cinco años, me disfracé de fantasma. Y dice mi mamá que fui a pedir dulces. Y que a la gente le daba mucha ternura que yo era un fantasma. Entonces, como que tengo ese recuerdo que mi mamá me platicó. Entonces, pedí, miren... ¡Ay, es un fantasma! Es un vestido. Miren, trae capuchitas. Las manguitas. Y trae como esto, como que cuelga. Y es un vestido y es de fantasma. Díganme si no es la cosa más bella que han visto. Me encantó. Es muy sencillo, pero es muy, muy lindo. Ok, por acá tenemos otro disfraz de porrista. Les juro que ya es el último disfraz de porrista, lo prometo. Viene con sus pompones, su moñito, sus calcetas, sus panties que traen un corazoncito enfrente. Me parecen tan cute estas. Y por enfrente dice Daddy. Y la parte de atrás también está como súper linda. Y esta es la faldita. Ya me llené de ropa, ya como que no sé dónde ponerla. Y ahora sí es el último de los disfraces, que es este. Que yo también siento que este disfraz es súper ochentero. Viene con esta bandita para el cabello. Trae estos que son unos calentadores moraditos. No son calcetas, creo que sí. No, son calentadores. Trae unos leggings rosas. Encima de esos leggings rosas va esto. Pero va encima, o sea, por eso les digo que es como súper ochentero. Van los leggings y luego va esto encima. Luego trae este top tipo deportivo. Y por último trae esta blusita de red morada. ¡Y ya! Eso fue todo por los disfraces de este Halloween. Ya me tengo que ir, si no me los probaría en este video. Pero también siento que ya está muy largo el video. Entonces creo que en otro video o en unos TikToks podemos disfrutar más ver los outfits puestos. Y bueno, si no me siguen en TikTok, se los dejo aquí. Estoy como Legna Hernández. Pero ahora sí ya me voy. Los amo. Les mando muchísimos besos. Y espero que les haya gustado esto. Que lo compré en Tollskills. Abajo les dejo el link. Y les dejo un código de descuento. No me acuerdo cuánto es el código de descuento. Entonces los dejo ahí escrito. Para que puedan hacer compras de Halloween o compras de lo que quieran en general. Y les salga pues con descuentín. Les mando un beso enorme. Que me cuídense mucho. Bye.